Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en Los Apuntes deseándoles que se encuentren bien y que estén listos para continuar con una nueva serie. Hoy traigo un proyecto importante. Voy a resolver una de las conjeturas más conocidas de las matemáticas. Les voy a mostrar la solución de la hipótesis del continuo. Es un problema famoso con más de 100 años de antigüedad y quizá el título suene ambicioso o pretencioso, pero la solución ya está y vengo a mostrarla. Sin contar este video, el proyecto está contenido en otros seis, los seis videos originales y este es como preámbulo. Antes de pasar al trabajo, quisiera hablar sobre mi persona. Mi nombre es Arturo Morales García, diseñador gráfico de profesión y por vocación investigador geómetra independiente. En esa materia de la geometría, tengo alrededor de 20 años de trabajo constante con múltiples invenciones. Si han seguido mis videos, ya conocerán un poco de ello. Les recuerdo. Estos son los decelados P4 y P5, continuación de los tres de Roger Penrose. De este tipo de patrones he descubierto más. En total fueron 14, lo que me permitió el diseño de mucho más de 500 montos decelados. En el terreno de las decelaciones definí al rectángulo de las estrellas y al rectángulo del Pentágono, que son piezas aureas importantes. En los mosaicos milenarios girí de los cinco existentes, aporté siete más. Otra contribución fue el descubrimiento de los que llamé azulejos coronales. Estas son las prototeselas y aquí tenemos un ejemplo. Otro trabajo fue el ordenamiento y justificación de los polígonos, polígonos estrellados y estrellas con aristas múltiples en sus lados. Esto es con relación a polígonos. También descubrí una relación espectacular que se da entre las diagonales de un polígono y sus coronas. Otra cosa interesante mía es este megateselado G21, al puro estilo del teselado de Kepler. Y por qué no decirlo. En estos videos definí el punto de unidad primordial del nonágono de Marco Rodín. Además, como coautor de mi esposa, pasé de la geometría a las matemáticas. Dimos la solución al misterio de la raíz digital nueve en distintos ángulos. Quizá conozcan este famoso video. Para concluir con esta semblanza, les platico que también, junto con mi esposa, descubrimos las dos divisiones que hay entre los números primos. Es una partición muy interesante y si todavía no la conocen, o cualquier otro de los temas anteriores, les invito a darse una vuelta por las series de este canal. Tengo muchos temas interesantes. De ahí el eslogan, un canal de esparcimiento inteligente. Para terminar, muestro la bibliografía, algunos PDFs que he revisado procurando adquirir el léxico del tema. Además, en primer lugar, está el video que marcó el inicio de toda esta investigación. Es de Marcus Dussautoy, y seguramente ya lo han visto. Finalmente solicito su apoyo para esta serie. Pueden pulsar like, suscribirse al canal o comentar. Recuerden que es investigación independiente y el único respaldo que puedo tener es el de ustedes. Espero lo disfruten. Muchas gracias.